Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de esta figura llamada Mastermind Creations R48 Optus Pixus que bueno, está disponible por envío de parte del patrocinador de esta página Unicron.com la cual se llama The Chosen Prime y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes que como sabemos es Optimus Prime de Fall of Cybertron y bueno, acá podemos ver a este Optimus en su modo robot haciendo una pose de batalla y podemos ver que tiene su cañón en su mano derecha vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver la parte posterior de la caja del empaque de esta figura podemos ver ahí como las diversas poses que puede hacer este Optus Pixus vamos a pasar a la siguiente y acá podemos verlo en modo vehículo, es un camión, como sabemos es un camión semirremolque Cybertroniano y además posee dos armas idénticas que pueden ser usadas como en el modo vehículo armado y este es precisamente el modo vehículo armado bueno y acá podemos verlo, bueno, con las dos armas, con los dos cañones idénticos en sus dos manos bueno y acá podemos verlo que está, acá podemos verlo con otra pose de batalla con uno de sus cañones en la mano derecha bueno y acá podemos ver, bueno, acá está apuntando con el dedo y elevando su cañón, su arma hacia el cielo a los Jeanspawn bueno y acá, bueno, acá haciendo otra pose y podemos ver que está sosteniendo con ambas manos su cañón bueno y acá podemos ver el modo vehículo desde el costado izquierdo y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao